En la tarde de este sábado se ha presentado un atentado sicarial en la vía que de Tuluá conduce al municipio de Buga a la altura del puente Las Mariposas. En este hecho fue asesinada una persona que se movilizaba en una pequeña motocicleta. La víctima fue identificada por las autoridades como Andrés Felipe Murillo Varela, quien se movilizaba por esta vía del centro del Valle del Cauca. Es una información de última hora que se presenta en CNC Noticias. Ampliaremos esta información de última hora en nuestras próximas emisiones. Continúen con la programación habitual.